Hola, hola, un nuevo momento, este tema muy bonito, en las manos del Magistro de Alonso, con mucho bello para cada uno de ustedes, esto es un cielo. La luna es una naranja de color de calma, a media noche, y nos va bien. Descansa tras la naranja, en el alma de la boca, en el alma de la boca, en la calle, y cruza. La luna es una naranja, pero te ha hecho el asiento, te estás haciendo el yo, te toque el corazón, y me siento que no me llegas a mí, no se me salda mi fe. Ya no sufras, ya no llores, ya soy tu héroe que te caes. No necesito, no sé si me salda mi fe, no me llevas a mí, no necesito cantar, cual de no para estar, y no me demora, y me criarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!